Música Debido a la necesidad que se ha tenido durante muchos años por la acumulación de agua que se tiene acá en el fondo del cementerio no tiene salida el agua, entonces esto se puede dar hundimiento de algunos panteones en las cuales se ubican cerca del área, sin embargo si ha llegado a acumularse hasta una altura aproximada de 60 centímetros a 70 centímetros de agua entonces eso los más cercanos de la parte baja del cementerio son los afectados hay un buen número de panteones que están siendo afectados incluso hasta llegar a acumularse el agua a la altura de una gaveta entonces por ordenanza del señor alcalde coordinado con el señor Luis Chajón se empezaron los trabajos de introducción de tubería PVC con un diámetro de 12 pulgadas aproximadamente 153 metros lineal de tubería para poder resolver el problema de acumulación de agua y llevar esto, conducirlo hacia una quebrada se han dado esos pasos, tenemos a 6 personas trabajando en el área el proyecto contempla cuatro pozos de visita, también con construcción de bloc y esto también se está haciendo el trabajo que nosotros lo conocemos como una batiente así se le conoce a la parte porque se tiene una acumulación de un metro debajo de la tubería bajo la tubería esto con la intención de retener el agua y que pueda ser absorbido entonces incluso las cajas tienen también unas salidas se han introducido tubos de una pulgada dentro de la caja para que esto pues pueda conducir las aguas y absorber el suelo llevamos aproximadamente tres meses trabajando se ha atrasado debido a lo sólido que es la tierra entonces pues eso se está trabajando a mano entonces ha atrasado y como también otro de los atrasos que tenemos es de que estamos en contra de la pendiente entonces se ha introducido incluso se ha sanjeado hasta una profundidad de 3 metros entonces esto ha atrasado el trabajo por indicaciones del señor alcalde están buscar las mejoras esto es uno de los problemas que se está resolviendo también hay otros proyectos que ya se tienen se están planificando para poder llevarlos a cabo y y y y y y Gracias.